A sólo dos meses de las elecciones que permitirán la renovación del Congreso de la República, la Procuraduría anunció un severo control a las campañas políticas de los candidatos a Senado y Cámara de Representantes. El Procurador Fernando Carrillo advirtió la necesidad de convertir en delito la financiación de campañas políticas con dineros de empresas extranjeras. Anunció además el Procurador que a partir del 15 de enero habrá rotación de los procuradores regionales y provinciales. Javier Ayala habló con él. A pocas semanas de las elecciones parlamentarias de marzo, el Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo, anuncia la toma electoral por la Procuraduría. Se trata nada menos que de una serie de normas que aplicará la Procuraduría General de la Nación en estas elecciones, precisamente para buscar la transparencia electoral en el país. Señor Procurador, buenas noches. ¿Cómo es la toma electoral por la Procuraduría? Buenas noches, Javier. Muchas gracias además por esta oportunidad para contar a los colombianos cómo vamos a ejercitar esa función de nosotros que somos Ministerio Público. Es la primera vez en la historia, Javier, que vamos a tener unas elecciones en paz. Obviamente hoy estamos esperando que los señores del ELN entiendan eso y no sigan debilitando ese proceso de diálogo. Y teniendo unas elecciones en paz, los colombianos van a poder votar bien y tienen que votar limpio. Y nosotros tenemos que ser garantes de ese voto limpio, de ese voto transparente, de ese voto inteligente. Y estamos pensando en un paquete grande de medidas. Medidas que tienen que ver con una acción de los 4 mil funcionarios, por ejemplo, de la Procuraduría, que van a ser procuradores electorales en todos los puestos de votación del país. ¿Cómo se pueden sintetizar esas medidas? Sí, fundamentalmente, primero, una vigilancia sobre los recursos de la campaña. La madre de todos los vicios y de toda la corrupción política es el financiamiento de las campañas. Por eso yo le diría a los aspirantes, ojo con los recursos que van a recibir, ojo con la forma como los van a invertir, y háganlo de manera transparente. Juéguenle limpio a la democracia. Yo creo que ese elemento es fundamental. Van a tener la oportunidad de hacerlo. Lo venimos, ustedes saben, de una época bastante oscura, en donde todo ese dinero de Odebrecht hizo tanto daño al financiamiento de la democracia en Colombia y en el resto de América Latina. Tenemos la oportunidad de tomar otro tipo de decisión. Y son precisamente los candidatos, por una parte, quienes tienen ese deber con la transparencia. Hay que vigilar, por ejemplo, la publicidad de las campañas. Hay que cumplir las normas. Les vamos a decir a los 1.100 alcaldes del país que cumplan las normas electorales. Que se respete el ejercicio del derecho al sufragio de los colombianos. Vamos a rotar, por ejemplo, Javier, a los procuradores nuestros, el procurador del Atlántico, puede irse para el Valle, el del Valle para Antioquia, para que se rompa cualquier tipo de conjetura de que hay defensa de los botines políticos de unos y de otros. Eso en el pasado se ha intentado en micro y lo vamos a hacer en macro a nivel nacional. Y la Procuraduría entera va a estar tratando de garantizar la transparencia del sistema electoral. Y hay que hacerlo, además, por supuesto, de la mano de las otras instituciones. La registraduría tiene una gran responsabilidad, que es la organización electoral. Pero nosotros, en la búsqueda del interés público, vamos a tratar de garantizar la absoluta transparencia y limpieza del voto en Colombia. Procurador, usted tocó el tema de la financiación electoral. ¿Qué advertencia le puede hacer usted a los aspirantes al próximo Congreso sobre la financiación ilegal de las campañas? Sí, eso es claro. Parte de la tragedia que vivimos en Colombia es que eso no es un delito y hay que convertirlo en un delito. Pero aquí tiene que haber unos pactos éticos fundamentales entre los candidatos, por ejemplo, al Congreso y después los candidatos presidenciales que puedan mostrar limpiamente cómo están financiando sus campañas. Señor Procurador, ¿cómo se puede evitar que, por ejemplo, Odebrecht o otras multinacionales vengan a financiar campañas parlamentarias? Sí, yo creo que en primer lugar existe la prohibición. Lamentable no es un delito. Tenemos que convertirlo en un delito, como está en la mayoría de las legislaciones electorales de los países, pero por el otro lado está el llamado a los candidatos a que no jueguen con eso, no jueguen con su prestigio. No se expongan a que le caiga encima a la Fiscalía, a la Procuraduría y la Contraloría, porque vamos a estar las tres instituciones vigilantes de la pureza del sufragio. Es que los recursos ilegales de las campañas rompen todo el equilibrio electoral. Javier, ese es el problema. Y lo que vamos a tratar de garantizar es que haya equilibrio en las diferentes opciones electorales que se van a tramitar en Colombia en las elecciones del 11 de marzo y, por supuesto, en las presidenciales del 27 de mayo. Señor Procurador, muchas gracias por las noticias que nos ha dado para el noticiero del Senado. Marcela y Jair Zing, con más información.